... Soy Germán González, soy licenciado en genética, trabajo en la experimental de Bordenave en el grupo de mejoramiento genético desde 2012 y estoy a cargo del laboratorio de biotecnología. Con respecto a la red de evaluación de cultivares de cebada cervecera, esta es una actividad que está marcada en un convenio de vinculación tecnológica entre la Cámara de la Industria Cervecera, que nuclea las principales empresas destinadas o con objetivo de producción de malta y cerveza en la Argentina, ya sea a nivel nacional, tanto a nivel nacional como exportadoras de materia prima, y el INTA. Como objetivo, este convenio tiene la evaluación de cultivares comerciales en diferentes ambientes y con la inclusión de materiales inéditos dentro de la red. Materiales inéditos que aportan, por un lado, los planes de mejoramiento de INTA y por otro, las empresas productoras de malta o cerveza. En estas cebadas, que tienen muy alto potencial de rendimiento, generan mucha biomasa que después también las clave grandes. Bueno, con respecto a cómo funciona la red, nosotros coordinamos del grupo de mejoramiento de la Aea Bordenave los ensayos de la red. Eso quiere decir que recibimos las semillas de las empresas, preparamos los ensayos, los diagramamos y los repartimos a los diferentes ambientes. Cada una de las empresas aporta al menos tres ambientes de evaluación. Estos ambientes van desde Paraná hasta el Bordenave. Incluye el sur de la provincia de Córdoba, el norte de la provincia de Buenos Aires, sudeste de la provincia de Buenos Aires y el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, donde están involucrados tanto campos experimentales de productores privados como experimentales de INTA. La idea de cómo se desarrolla esta actividad es que cada empresa pone un responsable del ensayo en cada una de las localidades y nosotros auditamos desde el grupo de mejoramiento los distintos ensayos, tomando por un lado algunos datos de enfermedades, el comportamiento sanitario de las variedades y dando el visto bueno si el ensayo tiene calidad o no, a priori. Justamente la semana pasada volvimos de la recorrida que hacemos por la zona norte de la provincia de Buenos Aires, el sur de Córdoba y algo del sudeste de Santa Fe. Vimos ensayos muy buenos, con alto potencial. En algunos casos, por ejemplo en el caso de Oliveros, vimos alta presión de enfermedades en la mayoría de los materiales evaluados, sobre todo herramularia, que es una enfermedad relativamente nueva que ataca a fin de ciclo. Los ensayos para el norte de la provincia están algo adelantados para lo que es la fenología, pero se ven que va a haber buenos rindes. Bueno, con respecto a los resultados que generamos a partir de la red, por un lado la información que generamos de los cultivares comerciales es insumo directo para los productores, ya que una vez que nosotros publicamos esos resultados, los resultados de rinde, de calidad comercial y algunos de calidad industrial, son publicados en la página del INTA y en las redes sociales que manejamos. Y eso decía, esa información es insumo directo para el productor, porque puede ver cuáles de los cultivares comerciales se comportó mejor en su zona. Por otro lado, la otra parte del convenio tiene la evaluación de líneas experimentales, de materiales experimentales, que aporta, como decía, INTA y las empresas. Y esa información es directamente insumo para los planes de mejoramiento, donde se seleccionan las líneas compitiendo justamente con los distintos planes de mejoramiento que hay en Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias!